Por favor Hey, te quiero ver cada vez Me tomo dos copas de más No lo veo, baja el sol Se estimula, suena Hey, te quiero ver cada vez Me hagas por lo que yo Me vamos para atrás Quiero estipulación Espacio Voy a acariciar Y tú eches a sentir Me haces Ambiatar Explorar E te santo Comprender Espacios y tiempo Humano ¡Ey! Ven, vamos A caminar ¿Qué tiempo habremos de dar? Los cuerpos Sin un alma vacía Sin pasión Ven, vamos Vamos a bailar la melodía del sol Qué calor habrá si no tocamos los dos Despacio voy a cantar y siente Tu nubes es asumir, nacer, invierta, explorar, ensamblar Y comprender en espacios y tiempos humanos ¡Suscríbete al canal!